Y en Buenaventura se adelanta un nuevo cese al fuego entre las bandas criminales Xotas y Espartanos. Varios de sus integrantes emigraron a Jamundí, donde otros seis grupos armados, como el Cartel de Sinaloa, el ELN y disidencias de las FARC, intimidan, extorsionan y cometen masacres en su disputa por el dominio del narcotráfico. Un despliegue operativo del ejército y la policía militar interviene hasta ahora en el municipio. La dinámica propia del municipio de Jamundí requiere un plan de intervención específico que estamos validando y trabajando con el Ministerio de Defensa. Es importante resaltar que allí en el municipio de Jamundí existen carteles de los más buscados, estamos trabajando con la administración municipal, si han pagado recompensas, sean desarticulados grupos delincuenciales organizados que operan en este municipio. ¡Gracias!